¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Garal y hoy os traigo un sábado más, lo más granado y selecto de los vendedores semanales de The Division. Como ya sabéis, destacaré los objetos pensando tanto en jugadores veteranos como en los más novatos, para que sepan qué vale, qué no vale y puedan ir tirando. Esta semana ya os adelanto que los vendedores se han portado a medias, pero bueno, algo puede rescatarse. Por cierto, en pantalla tenéis un método que subí hace poco para acelerar la obtención de piezas exóticas, fichas de evento global y para completar la tarea semanal en muy poquito tiempo. Os dejo el enlace por aquí arriba por si queréis echarle un ojo. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que... ¡comenzamos! Empezamos en el vendedor de planos de la base de operaciones, donde como armas podemos encontrarnos una pistola M9 militar y a la odiada y querida por igual SAS G12. De la pistola podéis pasar perfectamente, pero la SAS G12 deberíais tenerla al menos para ir tirando mientras cae la buena, la SAS G12 del mercado negro. Como armaduras nos encontramos con un diseño de pistolera y con rodilleras de aguante. Como siempre, estas cosas son imprescindibles, así que a por ellas. Como mods de armas tenemos un silenciador rifle omega pardo con amenaza reducida y daño de tiro a la cabeza. ¡Otro imprescindible! ¡No dudéis en comprarlo! Y una mira de 15 aumentos con distancia óptima completamente prescindible, ya que hay opciones mucho mejores. Por último, un mod de armas y otro mod de electrónica. Haceos con ellos si os faltan porque siempre vienen bien. En el vendedor de equipo de zona oscura, aún en la base de operaciones, tenemos un mod de armas con salud muy bueno para ir tirando. Empezando ya nuestro recorrido por los pisos francos, en Autumn's Hope nos encontramos un mod de aguante con salud muy muy decente. Si viajamos a South Pau, nos encontraremos con unos guantes de operador con buen stat de armas, 1000 de armadura y el talento sagacidad. Soy mucho más partidario de guantes con salvajismo, pero cambiando cura por muerte por daño crítico de arma podrían valer para subfusiles en PvE. Empezando ya el recorrido por los vendedores de la zona oscura, al suroeste de la zona 3 tenemos una mochila con el talento Invención con potencia de habilidad. Recalibrando armas por electrónica puede ser muy buena para sets como Reclamador o Autoridad Táctica. Eso sí, el stat de armadura es bastante bajo. Y en el mismo sitio tenemos un mod con más 4% de daño de mina rastreadora, el cual es el bonificador máximo, así que a por él. Siguiendo por el oeste de la zona 2, tenemos un mod de electrónica con salud, para aquellos que quieran elevar su potencia de habilidad sin descuidar su aguante. Vámonos ahora al otro lado, al este de la zona 2. Aquí tenemos un escarache militar con más 162% de daño a la cabeza y los talentos Decisión, Preparación y Frialdad. Tal cual está, es estupendo para mantener nuestras habilidades a punto y hacer mucho daño desde lejos. Yo le cambiaría preparación por brutalidad, no obstante, y solo lo usaría en PvE. Al este de la zona 5, su vendedor ha puesto a la venta una mira C79 con 19% de daño crítico de arma, puntería y daño a la cabeza. Esta mira puede ser letal para tiro fijos o para cualquier build que vaya a críticos. Un poco más al norte, al este de la zona 6, nos encontramos con una Elevoac con los talentos Depredador, Letalidad y Competencia. Recalibrando Depredador por aptitud, puede ser muy aprovechable para builds con cierta electrónica. Por último, al este de la zona 9, tenemos un mod con más 5% de duración de Pulse. De nuevo, es el bonificador máximo, así que hacéos con él para disponer de un Pulse eterno. Vamos a ir terminando ya con los pisos francos de la zona oscura. En el de la zona 9, tenemos un silenciador de rifle Omega buenísimo, con más 18% de daño a la cabeza, 4% de daño crítico, 3% de disparo crítico y amenaza reducida. Compradlo para todas las armas en las que necesitéis daño en la cabeza. En el mismo lugar, pero en el otro vendedor, tenemos una Máscara Tiro Fijo con casi el máximo de armadura y un gran stat de armas. Recalibramos Resistencia a daño anómalo por salud o electrónica y a reventar. Y ya para acabar, en el piso franco de la zona 6, tenemos una Pistolera de Estrella Solitaria con muy buena armadura y unos stats brutales. Yo recalibraría Disparo Crítico por salud, eso sí. Y hasta aquí el vídeo sobre los vendedores semanales, espero que os haya resultado de utilidad. Antes de acabar, me gustaría daros un último consejo. Tened en cuenta que este martes empieza el evento global y que los sets que aparecerán en él serán Tiro Fijo, Estrella Solitaria y Último Recurso. Así que si vais a ir a saco a por alguno de estos sets clasificados, igual os viene mejor guardaros el dinero de las piezas recomendadas de estos sets. Y por último, recordaros una vez más que me voy de vacaciones del 15 al 22 de agosto y que esa semana no habrá estado del juego ni vendedores semanales. Disculpad si esto os causa alguna molestia. Así que nada, recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran fin de semana y hasta la próxima. ¡Chao, chao!